Amigo, Félix Wynne, él es Secretario General del Ministerio de Ambiente. Hoy, rendición de cuentas, bueno, en un año en el que el clima yo creo que ha sido una de las principales noticias porque la sequía ha sido implacable y hay lugares de azuero que realmente están agonizando. Félix, bienvenido. Sí, sin duda. Muchísimas gracias, Fernando. En efecto, o sea, realmente nos preocupa, pero la situación a veces tiene que llegar a este extremo para que la gente entienda la relación entre los bosques y el agua. Si no tenemos bosque, no hay agua, eso es básico, nos lo enseñan en ciencias, en el colegio, en la universidad incluso. Y es que para poder tener el ciclo del agua constantemente trabajando necesitamos mantener nuestra cobertura boscos. Entonces, por eso es que nosotros, una de las primeras iniciativas que lanzamos fue la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas. La idea es reforestar un millón de hectáreas en los próximos 20 años. Y hemos empezado por rescatar los viveros en la institución que cuando llegamos prácticamente se habían perdido. Convocamos a los estudiantes, a los educadores, al sector privado, a la sociedad civil, para que nos ayudaran a reacondicionar las instalaciones, a llenar las bolsas, a recoger semillas. Eso se está haciendo en las 13 regiones que tenemos en el país, tanto provincias como comarcas. Y la verdad es que hemos encontrado una muy buena respuesta por parte de la comunidad. Pero todos nos preguntamos, porque por un lado se habla de reforestación, se habla de estar tratando de revivir áreas que han sido realmente devastadas por ganadería, o por siembra, o por rosas, y por agricultura rudimentaria. Pero, por el otro lado, el pulmón nuestro que es el Darien, y realmente es vergonzoso ver esos camiones con esas tucas pasando, pues en un recorrido permanente durante todo el verano. Y este verano, que ha sido más largo, obviamente ha sido más el recorrido que han hecho. Y pasan frente a estaciones, tanto del Ministerio de Ambiente, como del Senafrón. Es decir, estamos dando permisos para que talen lo natural y lo que está allí, pero por otro lado estamos tratando de reforestar lo que ya se destruyó. Sí, conscientes de esa contradicción histórica que ha habido, porque es una contradicción histórica, lo que hicimos nosotros fue suspender los permisos de tala de subsistencia hace alrededor de un mes. Para que la gente tenga una idea, un permiso de tala de subsistencia le da derecho a una persona de escasos recursos a talar hasta 24 árboles por año, o sea, dos por mes. Lo que hacían los intermediarios era que se concentraran todos estos permisos en los cinco meses que dura la zafra en el verano. La zafra de madera, para poder sacar toda esa madera. Y esto se estaba haciendo de manera descontrolada, o sea, no había un inventario de qué había, dónde estaban, las inspecciones no se estaban haciendo en debida forma aparentemente. Y además de eso, los controles que estaban establecidos o que estaban establecidos en la carretera no estaban funcionando porque nos habían hecho trochas paralelas, ilegales. Digo, pero esa madera no puede, esa madera tiene que, tiene un mercado final. Así es. Si va afuera, tiene que salir a través de un barco, tiene que salir a través de una frontera. Y cómo lo estaban haciendo. El decomiso que se hizo hace un par de semanas en el puerto de Balboa, correcto. Esa madera, en Tucas no se puede transportar en contenedores cerrados, tiene que ser en camiones abiertos. La mayor parte de esa madera estaba en Tucas. Los contenedores aparentemente habían sido cargados en Paso Blanco, en Pacora, o sea, fuera de nuestro control totalmente. Y es posible que vengan de la trocha paralela a la que estoy haciendo referencia. Y la pregunta es, ¿ha habido culpables? ¿Se han encontrado ya cómo se logró esto llegar hasta el puerto de Balboa? Sí, nosotros estamos haciendo las investigaciones, pero por el momento les puedo decir que hay una serie de situaciones fraudulentas que se están investigando, como la identidad de algunas personas, la documentación aparentemente es falsa. Entonces, todo esto está bajo investigación y no solamente por parte de nosotros, sino también por aduanas y por el Ministerio Público. Hay permisos de cacería también, ¿verdad? Sí, todo eso está regulado por la ley 39, que modificó la ley de vida silvestre. Y para poder cazar se tiene que estar afiliado a un club de caza deportiva y hay que cumplir con una serie de normas que determinan la cantidad de individuos por especie y qué especies y en qué temporadas pueden ser cazados. Y en qué temporadas pueden ser cazados. Correcto, y hay unas previsiones de qué armas no se pueden usar y dónde no se puede cazar. ¿Y así de caza también hay de pesca? Sí, la parte de pesca la regula la Arapa. La Arapa. Correcto. Bueno, obviamente el tema de cajón barro blanco. ¿Cuáles son las inconsistencias ambientales de las cuales los indígenas siguen insistiendo que se cometieron con esta presa? El estudio de impacto ambiental ha estado bajo escrutinio y de hecho desde que yo estaba en organizaciones de sociedad civil nosotros hicimos ese escrutinio. La corte se pronunció sobre la legalidad de la parte de consulta pública, no así sobre el tema del mismo estudio de impacto ambiental en sí, eso quedó en el aire. Pero ha habido un fuerte cuestionamiento, por ejemplo, por el tema de la parte cultural. Hay petroglifos en el río y esos impactos no fueron adecuadamente abordados en el estudio de impacto ambiental. Entonces, estos petroglifos son el centro, junto con otros elementos, de una religión muy propia del pueblo indígena nobe, que es la mamatata. La mamatata. Y ellos son, digamos, los que han sido protagonistas en los últimos tiempos de esta resistencia más fuerte al proyecto, lo cual es perfectamente comprensible. El tema aquí es que a nosotros nos ha tocado tratar con hechos cumplidos, muchos hechos cumplidos. Y en un estado de avance de la hidroeléctrica de un 95%, que realmente la capacidad, por ejemplo, de encontrar soluciones alternativas en este momento es muy difícil. Por otro lado, un río tan caudaloso como el Tabasara, si se dejan las estructuras como están, a medio terminar... Es decir, realmente no está haciendo el proceso de dínamo, sino que está reteniendo el agua. Correcto, es muy peligroso, considerando sobre todo que la misma hidroeléctrica, por alguna razón que no entiendo, decidieron ubicarla justo aguas arriba del puente de la Interamericana. Entonces, realmente son cosas que preocupan. Esa es la razón por la cual, a pesar de que cuando suspendimos la obra, en la misma resolución, autorizamos las obras de construcción que fueran necesarias para mantener la estabilidad de la estructura. O sea, si no hacíamos eso, si no autorizábamos eso, realmente podía haber un peligro para la población. Y eso es un poco lo que preocupa al señor presidente, él lo manifestó en el día de ayer en Tolé. Y por eso es que él insiste en que es necesario terminar el proyecto, desde el punto de vista de infraestructura, para evitar que vaya a haber un problema, porque a medio de terminar esa infraestructura no está adecuadamente estabilizada. Ya se empieza a oír mucho ruido por chandos. ¿Qué puede ser que ocurra una situación muy parecida a la que hoy día pasa en el Barro Blanco? Sí. Se está tratando de evitar... Chancita dentro totalmente de la comarca. Lo que pasa es que hay una serie de problemas allá. Hay áreas anexas, igual que acá en el área de Tolé. Áreas anexas son áreas que son comarcas, por ley, pero que están separadas del polígono principal. Son como islotes, territorialmente hablando. Entonces, a diferencia de estas áreas anexas en Tolé y Iberaguas, me parece, las áreas anexas en Bocas no han sido demarcadas, hasta donde yo sé. Entonces, no hay certeza realmente en este momento de ciertas cosas con respecto a las afectaciones a pueblos indígenas. Pero el tema allí es que hay leyes que cumplir, el tema allí es que hay regulaciones ambientales que cumplir. Y nosotros lo que hemos hecho desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente ha sido tratar de orientar a los promotores, que son estatales, para que se evite cometer los mismos errores que se cometieron en el proyecto Barro Blanco. Pestaquilla. Por lo que yo entiendo, la propia mina, o cuando se hace un proyecto minero aquí, hay que dejar una especie de fianza, que en este caso son 25 millones de dólares para lo que sería el desmontaje de la mina cuando dejase de operar. ¿Anam ya va a tomar esos 25 millones de dólares para desmontar la mina? Bueno, parte del problema... Perdón, el Ministerio de Ambiente. Sí, parte del problema que ha habido es que aparentemente, y de hecho así consta en la denuncia que se presentó en el Ministerio Público, hay problemas con las fianzas. O sea, no hay certeza de si existen fianzas, no hay certeza de si están vigentes. Y eso es parte de lo que hemos denunciado en el Ministerio Público. Porque en su momento se debió garantizar que todo esto estuviera en regla para que en el momento en que pasara lo que pasó, que fue la baja de los precios del oro a nivel mundial, y que la empresa súbitamente dejara de operar, todo esto estuviera en regla para que el Estado pudiera ser efectivo y con eso pudiera cubrir los costos que hubiera que cubrir. Nada de esto se previó. Nosotros nuevamente... La fianza creo que existe, ¿no? Hemos heredado la situación. Entendemos que sí, pero hay algunos problemas con la fianza. Claro. Entonces, el costo, digamos, posible que está asumiendo el Estado anda por los 30 millones de balboas. Entonces, nosotros realmente hemos nuevamente heredado una situación que no creamos nosotros, pero que realmente ha habido que hacer la frente. Si el precio de oro vuelve a subir, obviamente alguien va a querer explotar esa mina. Sí, así es. Y la volatilidad del precio del oro en los mercados internacionales es un hecho, ¿no? Es un hecho. Bueno, y viene... Pero no sabemos cuándo va a pasar eso. Mientras tanto, hay que estabilizar el área, ¿no? Por último, viene tal vez uno de los proyectos, incluso es más grande que el proyecto de ampliación del canal, que es la mina de cobre de Minera Panamá. Correcto. ¿Anam tiene ya un plan para manejar lo que va a ser el impacto ambiental de esta mega obra? Sí, nosotros nos estamos organizando. Parte de lo que hemos venido a hacer es modernizar la gestión ambiental con los instrumentos, las herramientas de gestión que tenemos en este momento, probablemente no lo vamos a poder hacer. Entonces, conscientes de ello, nosotros ahora mismo estamos trabajando en readecuar la institución para poder atender este y otras áreas por un lado, por otro lado, de una manera más efectiva, que tal vez los mecanismos actuales o tradicionales no lo están logrando. Por último, ¿qué va a pasar con los manglares en el área de Corozal? Bueno, eso... Hay un proyecto allí, entiendo yo, el proyecto no está en evaluación todavía, a nivel conceptual está en discusión, tendríamos que esperar a ver qué concluyen de esa discusión, exactamente cómo va a ser el proyecto, pero la parte que nos corresponde es asegurarnos de que la alternativa que sea seleccionada, si se decide hacer el proyecto, sea ambientalmente viable. Félix, como siempre, un placer tenerte acá. Muchas gracias.